Una multitud de polacos pro-Ucrania se dio cita en la conmemoración del Día de la Victoria en Varsovia para protestar contra el embajador ruso que fue atacado con pintura roja. El hecho se produjo cuando el embajador ruso acudió a un cementerio militar soviético en Varsovia en el aniversario de la victoria aliada contra la Alemania nazi de 1945 para depositar flores en honor a los caídos. En el video se puede apreciar al embajador y sus acompañantes rodeados de ciudadanos que protestan contra la guerra en Ucrania. El embajador Sergei Andret explicó que nadie fue agredido seriamente. El diplomático ruso reclamó a Polonia la protección contra cualquier provocación al pedir que reprograme la ceremonia que debió ser cancelada.